En esta sección trabajaremos los materiales, en primer lugar seleccionamos el suelo y agregaremos un material, en la parte de difus serán los colores mate, los colores que no reflejan la luz, colocaremos aquí un valor, que será 0.8, aquí 0.614 y aquí 0.371, en especular es el color que se reflejará, colocaremos 0.477, 0.382 y por último 0.252, ahora con la parte del avión lo seleccionamos y agregamos un nuevo material, en difus colocaremos un gris, en especular también pero un gris un poco más claro con una intensidad de 1 y un efecto de espejo mirror, con una reflectividad de 0.3 y un efecto de fresnel de 0.1, este material es para todo el avión, ahora para colocar partes específicas entramos al modo de edición y vamos a seleccionar los vértices donde queremos que haya otro material, en este caso la cabina le colocamos una intensidad de 1 y un color totalmente negro, ahora en especular cambiamos el efecto y le ponemos un tono con intensidad un poco mayor y un color más oscuro, a este le colocaremos un efecto de transparencia con un alfa de 0, aproximadamente 0.8 y un efecto de espejo con reflectividad de 0.2 y un efecto fresnel de 0.2 también y oprimimos el botón asignar siempre en el modo de edición seleccionamos los otros vértices otros vértices para asignarles un nuevo material en este caso será un material totalmente negro tanto a la parte delantera como a la parte trasera le pondremos el mismo material que es lo que se ve los otros vértices el mismo material que es lo que se ve y con esto tenemos nuestros materiales